Chulo espectáculo de mi tocayo Jorge Sonido fascinante Y bueno pues amiguitos y caballeros Tenemos hoy otro tema que vamos a presentar Si, de los temas que estamos haciendo ya Un éxito allá en Nueva York La gente le está gustando Juanito Live lo subió hace como Hace como 3 días, va hijo 3 o 4 días Picha Temita ya llegó como a los 200 mil views Que carajo con ese cabrón Todo un éxito con Juanito Live El Temita se llama y nos dice Vamos a bailar este éxito Se llama La cumbia rebajada Venga el sabor, venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Chulo semas Los semas del ayer Ahora lo remasterizan y se escuchan diferente Con más sabor Más ritmo Aprovechen Que esto no pasa todos los domingos Báilelo Y que se escuche Chaca 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 Así lo baila Nui Ersi Así lo baila Nui Ersi Así lo bailó Nueva York Dale Y este es el estilo y el sabor Dale Dale Grupo Quintana Estrellotas del éxito La pequeña Judy Y este es un estreno más de las estrellas del éxito Yudi Castillo Dale sabor, desde la ciudad de Número Dice, escucha y pon atención Que los piratas, mi saludo Y toda la gran organización, Pelusa María Y ahí ven Pelusa, Taurus, Tatorzo, Calibre, Vicky, Keisito Checas Tóxicas, Aniela Jiménez, Elizabeth Kimberly Esa morena Irma Anani, Pelusa Manía Y que sigamos éxito con Iván y Carissa Bruno Póngale sabor Las cámaras unidas A huevo Chaca, 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 chaca San, 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 san Van especial, Balbala, Fanny, Aarón Panda Next Cholulita, la verde, los barrumeros de corazón Venga para el kilo, venga para el kilo Póngale sabor Póngale sabor El bala, el bala, el bala Chulo amor Y los acordeones Oye que chulo baila New Jersey Eh que chulo baila New Jersey Y este es un estreno más De las estrellas del éxito ¿De quién? Judy Castillo La pequeña Judy Y para la prensa María Y se va en especial para Eric Fantasma Esos escandalosos En México para el sonido de Trope Rumba A San Andrés Calpa El número de especial para Sonido Uranus Hola Ignacio Paredes Esta noche en la frontera con Jorjito Rumba Gracia Y para el famoso bala La banda Nex Y para la famosa Fanny Y para los éxitos Van y Carita Bruno Un gran Próximos seis aniversarios Sonido fascinante Espérenlo Con los dobles de equipo que están viendo el día de hoy Va a meter los dobles ese cabrón En su aniversario Abraos La 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 Dice Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Es la cordial Memo Baila sabroso Memo Pero báilala bien Báilala bien Que baile bonito Que baile bonito Mira como baila Mira como goza Y si quieres El famoso me Dice Estás en la audición perfecta Jonathan Sonido a la sombra UF En Cruz Nueva York Desde la urbe de Chero New York Guarilfilay La Samba Manía Oye mira pero que sabor Venga el sabor Para que lo baile Yomani Aguilar Publicidad es la fundita Oye nada más que función Oye que sabrosa roja Gini Moreno La famosa Ya son Ya se va Salmón Zarrola Agoniza Estás en la audición perfecta En cabina Jorge Rumba Nueva Rumba Mix Estás en la audición perfecta